¿Será que entre más horas tardemos, más incongruencias vamos a escuchar de la oposición? Pero tienen su derecho y aquí les vamos a responder, porque sé que les duele. Compañeras, compañeros, a lo largo de esta sesión hemos escuchado a una oposición desesperada, desesperada y pues no les queda más remedio que patalear mientras observan cómo en esta cuarta transformación seguimos cumpliendo nuestra promesa de renovar las instituciones públicas. Están desesperados viendo cómo uno a uno se van cerrando los que alguna vez fueron sus reductos de corrupción. Y ahora es el turno de una institución que, como bien lo dijo el presidente López Obrador, es hoy por hoy un organismo incapaz de impulsar el desarrollo nacional. Tan sólo en la lógica de la sanidad financiera, los argumentos presentados por el presidente López Obrador para extinguir esta financiera nacional de desarrollo agropecuario son más que suficientes para cerrar esta institución, cuyos resultados muestran la depredación de sus recursos por parte de la ideología rapaz del neoliberalismo banquero. Y bajo esa óptica vieron al sector rural y pesquero como clientes para saquearlos y por eso les decimos basta. Vean la manera como ofrecen el dinero por medio de intermediarios privados como Prodesarrollo, Finanzas y Microempresa, el Consejo Mexicano de Uniones de Crédito, Asofomes, Sofomes, entre otros. Todos estos nacidos bajo el amparo de la especulación crediticia, cuyas colocaciones representaron el 60 por ciento del total de los créditos en el 2021. Es decir, es el reciclaje del dinero público hacia el privado para no devolverle nada o muy poco al Estado. Y para que tengan una idea, 10 de sus clientes concentran el 50 por ciento del total de la cartera vencida. En el 2021, según sus propios datos, colocaron un total de 48 mil millones de pesos, de los cuales 21 mil 500 se los pasaron a los intermediarios. Vaya negocio. Les recomiendo que revisen el documento del programa institucional de la financiera del 2021, donde en efecto dan cuenta del fracaso absoluto en que se encuentra la institución. Pero más allá de esos datos, es de pena ajena que ustedes vengan a esta tribuna a hablar de apoyo al campo. ¿Acaso no se acuerdan del narcogobierno panista de Felipe Calderón? Ahí tenía a los hermanos del Chapo Guzmán, a los del Mayo Zambada, a los Beltrán Leiva y hasta los hermanos de su propio secretario de Agricultura, Francisco Javier Mayorga, en la lista de los beneficiarios de Procampo. No les bastaba que García Luna trabajara para el narco, también les daban dinero del campo. No se acuerdan que Calderón dejó fuera los apoyos al 80 por ciento de los pequeños productores bajo el éticamente cuestionable argumento de que sólo les entregaban apoyos a los supuestamente más productivos, pero se los entregaron más de mil millones de pesos a Maseca, a Bachoco y a otras grandes empresas. ¡Qué desmemoriados! Tengan tantita vergüenza, diputadas y diputados de Acción Nacional, sólo tantita, no les pedimos más. El gobierno de López Obrador ha apoyado como ningún otro a ejidatarios y a pequeños productores. Dos millones de ejidatarios con apoyos como fertilizantes gratuitos y más de 100 mil hectáreas de riego. Además, el programa de producción para el bienestar reporta la entrega directa de 7 mil 100 millones de pesos con los que avanzamos hacia la autoeficiencia alimentaria, no como Peña Nieto, en cuyo sexenio la importación de productos agrícolas aumentó un 6 por ciento. Ahí en el dictamen hay más datos de otros programas como Sembrando Vida, el programa de fomento a la agricultura, ganadería y pesca, acuacultura, el programa de apoyo a cafetaleros y cañeros y varios otros que no me daría tiempo mencionar. Así es que ahí están los datos, ahí están los hechos, ahí está muy claro lo que nos distingue de ustedes. Así que sigan pataleando mientras nosotras y nosotros, la mayoría democráticamente electa por el pueblo de México, seguimos renovando la vida pública. Reitero que viva la Cuarta Transformación y que vive el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es tiempo de seguir con la Cuarta Transformación, compañeras y compañeros.